E incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el pago. O algo peor. Llévanos ante el Khan y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo. Inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por burto? No olvides dónde estás. ¿Jane? ¡Ah! 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 ¡Salgan! ¡Vamos! Sabía que no debía escucharlos. Una lección sobre confianza de un mercenario. Esta es otra oportunidad de aprender. Sabía que no debía escucharlos. No deben escucharlos. Un luxury development de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al suelo de nuevo! ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Kahn. La General Blade... Se entrometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? ¡Feliz de haber nacido! ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! ¡Feliz de haber nacido! Tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia de la familia. No tenían que haberte la dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao. Tras su muerte. ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! Te estás pasando, Kun Jin. No. No lo suficiente. ¡Te arregulando! No. ¡D Software! ¡Que se cheque ya no puede hacer! ¡Que dengan dinero! ¡Seústos de la masa! ¡Filttos de giro! ¡Fláritas! ¡Suscríbete! Solo déjame ir Sangre de Kun Lao Descendiente del gran Kun Lao Un vulgar ladrón ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? Querías que te atacara ¿Por qué? Para liberar tu cólera Y que fueras receptivo a la razón Y hacerme sentir como basura El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Existe una senda más luminosa Una que dará honor real a tus ancestros Una que es digna de ti Vea a la Academia Gushi Únete a los Shaolin Como hizo antes Kun Lao Yo no puedo No me aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón No a quien tu corazón desea Es tarde para mí Nunca es demasiado tarde, Kun Jin Sus noticias sobre refugiados me preocupan No sabía de su éxodo hacia la tierra Lo que sé es esto No he invitado a nadie de la tierra Y desde luego a nadie que impida Ejecutar la justicia ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos ¿Amigos? No No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok Contra mí El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna Nos atacaban a nosotros, no al mundo Kotal Kahn El fuego que quema el sol Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido No tenemos malas intenciones con tu gobierno Al menos hay un habitante de la tierra Que tiene el don de la palabra Pero recuerdo un dicho de la tierra Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador Pero estoy diciendo la verdad Eres aliado de Melina Se llevará a cabo tu sentencia Kotal Kahn Bajo la ley del mundo exterior Invoco el derecho a defenderme en combate ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador Sabes mucho del mundo exterior Debes saberlo El duelo termina con la muerte No has ganado nada Apenas unos segundos para tomar aliento ¿Por qué? No has ganado nada Me asgu Carne ¡Gracias!